Estamos maravillados, los chicos están emocionados, es una actividad muy hermosa porque la escuela Rivadavia está ubicada en la periferia de la ciudad entonces no tienen los chicos muchas posibilidades de salidas, de conocer lugares que son también de ellos porque la universidad, el teatro, el viejo mercado son espacios públicos que son de todos entonces la escuela que viene trabajando mucho en esto de hacer público lo público es la verdad que una oportunidad muy hermosa y para los chicos es una experiencia única ¿Han preparado propuestas de baile, también algunas intervenciones artísticas? Sí, han estado preparando algunas canciones, una es la han escrito ellos, es un candombe y han estado trabajando mucho con esto y además también van a bailar un tinku que es esta expresión muy norteña y muy de Bolivia que todos ya conocen la escuela tiene mucha población boliviana, entonces bueno, esto también es algo que se trabaja mucho el conocer y reconocer y volver a construir, digamos, estos lazos que venimos trabajando desde hace tanto tiempo Y justamente seguro esto abrirá la posibilidad de realizar otros proyectos conjuntos con la universidad Sí, en verdad siempre la universidad ha estado muy cercana a la escuela y se lo agradecemos y para nosotros eso es fundamental, desde diferentes ámbitos, desde prácticas de psicopedagogía, de intervenciones con el PEA ahora esta oportunidad, la verdad que sí, nos encantaría que se siga sosteniendo e incrementando incluso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!